Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham Knight Hoy estamos sacando el logro trofeo de trucos sucios Y bueno aquí le estoy poniendo en el mapa en que parte es una buena área para tener este todo plano Y este bueno si hay algunos coches y eso los pueden destruir sin problemas Y simplemente que pones a derrapar durante... Bueno no exactamente tiene que ser 3 minutos exactos, se va a ir acumulando Si tu lo fuiste haciendo en el juego porque eres muy bueno en eso del derrape Y eso posiblemente igual ni siquiera tengas que hacer esta pequeña maña Si eres muy malo como su servidor y nunca derrapaste o quizás derrapaste durante medio segundo Y pues te faltaban 3 minutos y cacho para lograrlo Entonces aquí está una respuesta muy sencilla para hacerlo Como pueden ver aquí yo ya le edite porque pues no le veo caso que lo estuvieran viendo constantemente Y eso es todo, ahorita a mi ya me va a votar Dudas, comentarios, este adelante Aquí en la bandeja de Youtube lo puedes hacer Te recuerdo que tenemos una lista de reproducción enorme Este ya casi ahorita van, bueno igual para cuando veas esto ya con 60 videos Este, misiones principales, secundarias, la guía completa de Rittler, este trofeos y todo lo demás están aquí Como siempre yo fui su amigo Peter y hasta el siguiente video Bye bye It's a violent pornography Joking chicks and sodomé The kind of shit that's on your TV It's a violent pornography